Música Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y broma con un bono anantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Si aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En busca del mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama amar Si empezamos la otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión de Dios bendito Alegra del hogar con su presencia A quien se quiere más A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Y luego cuando ellos van Algunos sin decir adiós El río de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío que te pido Por una y otra vez Por una y otra vez Y llego a la vejez Estés conmigo 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 Estés conmigo